Propósito número uno es identificar el dolor de ese nicho y darle la solución, que es la policía indexada. Y número dos, validar que realmente lo que tú estás pensando tiene potencial de crecimiento. Por ejemplo, tal vez tú estás pensando que las enfermeras todas están buscando un plan de retiro de ayuda porque no tienen plan de retiro. Eso es lo que tú piensas en tu cabeza. Sin embargo, cuando hables con ella, te das cuenta que su dolor es diferente. O que tal vez ese nicho no es tan grande o no es con tanto potencial como tú pensabas. Así que estás teniendo esa conversación para buscar cuál es el dolor. Entonces, cuando tú vayas a hablar, la enfermera vio tu video. La enfermera ve la descripción, ve que yo te he dicho en esta llamada en varias ocasiones, ve abajo la descripción. Es la misma metodología que tú vas a utilizar. Entonces, cuando tú coordinas la llamada, tú dices, pero José, ¿qué le voy a ayudar a preguntar? Muy sencillo. Cuando tú estés conversando con ella, tú eres como un doctor. Tú vas a hacerle varias preguntas para ver cuál es su situación, cuál es su dolor. Tú le vas a hacer un diagnóstico y tú le vas a presentar la solución. Eso es todo lo que tú vas a hacer. Por lo tanto, tú le vas a preguntar cuál es su mayor reto, cuál es su mayor frustración. Oye, enfermera, ¿cuál es tu mayor reto o tu mayor frustración con respecto al plan de retiro? Bueno, es que yo soy contratista independiente y no tengo un plan de retiro. Y mi papá se retiró sin dinero y no quiero que eso me pase a mí, ¿ok?